Cambiamos de tema, Argentina siempre ha sido un destino favorito para muchos turistas chilenos. Y ahora los atractivos culturales y gastronómicos se suman los precios favorables en muchos productos de consumo masivo. Fuimos a Buenos Aires y hablamos con chilenos residentes allá. Buenos Aires se ve tan susceptible. Me verás volver, dijo Cerati en esa misma canción que desde hace 33 años se repite una y otra vez en la radio y en la vida de muchos. Volver a la ciudad de la furia desde este lado de la cordillera se hace recurrente cada cierto tiempo. De Santiago, la Florida. Venimos de la octava región de Dichato. De Temuco, Chile. De Viña del Mar. Vivo en Copiapó. Todo de Rancagua. Venimos de San Carlos y Chillán respectivamente. ¿Cómo ven Buenos Aires? ¿Habes venido antes? No, no habíamos venido nunca, pero está súper interesante el tipo del cambio, como tú dices. Justo acabamos de cambiar en la calle del lado, que está muy bueno el cambio, así que nos favorece a nosotros. El cambio de divisas es la clave y el impulso para ir a Buenos Aires. Conviene, dicen incluso los que ni siquiera miran los precios al sentarse a comer. Y tomamos desayuno, una media luna que nos costaron mil pesos, que son como mil seiscientos pesos chilenos, que son dos media luna más un café, que en Chile te cuesta cinco mil pesos. ¿Cómo viste el precio del alojamiento? Lo busqué por Buki. Me sale 130 lucas los siete días. Barato. Chile, ¿cuándo encontrar algo así? Vaya tomando nota de los precios de las comidas y los alojamientos que hay para todos los gustos. Y réstele preocupación al precio de los boletos aéreos hacia Buenos Aires, uno de los destinos más demandados de Sky. Ahí también le tenemos recomendaciones justo cuando se viene un nuevo Cyber Day. Hemos visto un crecimiento de alrededor del 77% de crecimiento respecto a igual fecha del año pasado. El Cyber, vamos a tener ofertas con precios que van desde los 30 dólares, destinos internacionales, y 4.990 pesos los destinos nacionales. Viajan todos los días y en tan solo hora y media, sin necesidad de pasaporte, y solo con Ruth se arriba a cualquiera de los dos aeropuertos que tiene Buenos Aires. Queridos pasajeros, te damos la bienvenida a la ciudad de Buenos Aires. Para moverse en la ciudad, las micros argentinas trabajan 24-7. En ellas el pasaje le costará no más de 110 pesos chilenos, pudiendo llegar a la mayoría de destinos turísticos que son gratuitos, como el Puente de la Mujer en Puerto Madero, o los paseos por Caminito. Es el infaltable, además que nadie le va a cobrar ni un peso por la fotografía. Uno de los panoramas más concurridos, incluso por chilenos. ¿Ustedes saben cuál es? El obelisco de Buenos Aires. Y en ninguno de estos lugares, falta un chileno. A un costado del obelisco, otro infaltable. En la avenida Corrientes, la icónica y casi centenaria pizzería Guerrín. ¿Cuáles son las favoritas? La de jamón y morrón, la de cebolla, jamón y queso, obviamente la de muzarella, napolitana. Son las mejores, las tradicionales, las típicas, las que nos caracterizan a nosotros. Otro dato, la pizza más cara no pasa de los 7 mil pesos chilenos y tiene hasta la una de la mañana, todos los días para disfrutar de una o las que quiera. Si lo suyo es carnes, en Puerto Madero hay opción de tenedor libre. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Temuco y que hemos ido, no sé, por un tenedor libre que queda en el Dreams, el casino, no sé, 27, 30 mil pesos sin incluir las bebidas. Y acá pagamos 7 mil 600 pesos argentinos, que son como 13 mil, 14 mil pesos chilenos y incluye todo, postres, bebidas, vino, todo. La fiesta no puede faltar y Palermo es el barrio para eso. Tragos que no superan los 5 mil pesos chilenos y con la temática que quiera, por ejemplo, este que simula una estación del Metro de Nueva York. Estamos ambientados en los 80, 90 y la idea es como transmitir la elegancia de la ciudad con lo urbano que trae los suburbios y todo esto y plasmarlo en un solo lugar. Pero lo que es barato y accesible para el extranjero, para el local, se hace cuesta arriba. Argentina enfrenta una inflación que en abril cerró en 108%. ¿Cómo ven los argentinos la llegada casi masiva del turista chileno hacia su país? No tiene un efecto muy serio, pero sí hay un efecto muy serio en las causas argentinas, en este, digamos, desfasaje fuerte, por ejemplo, con el tipo de cambio, con el dólar. Entonces, eso lo que hace es que hace que el argentino, por ejemplo, tenga muchos problemas para ir a Viña del Mar o para salir de vacaciones. Pero no solo para salir de vacaciones del país, también para comprar ciertas cosas que tienen un valor en dólar. Aunque la moneda oficial es el peso argentino, dice este economista que existe una dolarización informal que ensancha la brecha entre lo que gana un argentino y su capacidad de compra. Argentina no es solo vista por estos días como el país para hacer turismo. Hay quienes desde hace poco o desde hace mucho la adoptaron como su casa. Llevo ya nueve años viviendo acá y la decisión surge como en primera instancia por algo de, bueno, necesidad de estudios. Yo llevo tres años acá, en mi caso fue porque yo quedé encerrada en pandemia y porque me enamoré de un argentino, venía como tres meses y, bueno, había decidido viajar con mi gato y quedé encerrada en pandemia y no pude volver. Ambas se dedican al arte. Valentina es actriz, vive y respira por la cultura. Dice que en Buenos Aires lo encuentra todo y que ganar en la moneda local. Si bien es complicado, la misma ciudad le ha permitido aprender a sortear la crisis. Puede ser que también vengan chilenos a vivir acá y trabajen para Chile y ahí sí les conviene muchísimo el cambio, ganar en pesos chilenos y vivir en pesos argentinos. Y ese es el caso de José, locutora y comediante chilena. Es una posibilidad real. Yo no me hubiera, no hubiera podido mirar indudablemente si no hubiera sido porque tenía, porque tengo mi trabajo todavía, porque tengo mi trabajo en Chile. Paralelo al stand-up, es locutora de radios chilenas donde le pagan con nuestra moneda, dinero que al otro lado de la cordillera le rinde más. El teletrabajo, dice, es la oportunidad ideal para compatibilizar su vida artística con la vida bonaerense que tanto tiene para ofrecer. Tenemos una invasión de chilenos en Mendoza. Están todos, nos ocupan todos, pero son bienvenidos siempre, siempre. Vengan a Argentina, fiesta, comida rica, me la van a pasar súper bien y los recibimos con los brazos abiertos. Vengan y compren que nos hace falta plata. Vengan, vengan. La ciudad que nunca duerme aún con una inflación galopante sufre, pero sonríe y presume sus bondades de brazos abiertos como la canción, sacando belleza del caos como una virtud.